bueno contesto brevemente a algo que me pregunto a una persona Rodrigo hice un ritual de amor y siento que los deseos sexuales son más fuertes que nunca ¿por qué? bueno porque a través de ese ritual de amor se activó tu energía sexual o se activó más de lo que estaba ¿es una mala señal? no, no es una mala señal ¿puede ser que a la otra persona le suceda lo mismo que tenga más deseo sexual hacia mí? sí, podría ser si es que digamos el ritual de amor se hizo en una situación que corresponda ¿cuál es la situación que corresponda? ¿qué corresponde? bueno, corresponde hacer rituales de amor cuando la otra persona tiene una conexión tiene sentimientos, o sea todavía se puede hacer algo por la relación ¿por qué? porque el amor no se puede imponer, el amor se puede propiciar pero no se puede imponer entonces si hay conexión, se activó tu energía sexual por motivos que no tiene sentido discutirlo en este video ¿es posible que se proyecte todo ese deseo sexual, esa energía sexual que está muy activa en vos con el ritual de amor? sí, la respuesta es sí porque la energía sexual es una energía muy poderosa que se utiliza en determinadas magias que es la magia que se le dice sexual o la magia sexual más elevada de mayor iluminación, de mayor vibración se dice tantra se utiliza este tipo de energía para distintos aspectos como puede ser la sanación, la restauración de la relación o en su digamos nivel más elevado que es el tantra para lograr iluminación entonces yo te diría que es una buena señal pero que tomes las cosas con calma y por supuesto hay que chequear si el ritual se hizo en una historia de amor donde todavía hay conexión por lo que vos me decís yo supongo que sí entonces es probable que eso le haya llegado a la otra persona es una respuesta muy rápida esta, espero que te sirva